Antes de comenzar el video te voy a presentar una página que se llama eneva.com en la cual que encontrarás, encontrarás juegos mucho más baratos que en otros lugares. Aparte de eso, suscripciones al Game Pass, al Playstation Network, al Nintendo Online. Y si no, si no te convence nada de lo que te estoy diciendo ahora, te digo, aquí puedes comprar pavos del Fortnite, Robux e incluso la suscripción a tu Netflix. ¡Qué genial, ¿no? Y si te dijera que no hay más que oro aquí en esta página, porque si te vas a la nueva sección de recarga móvil, puedes hacer tus recargas de teléfono sin necesidad de salir de tu casa. Aparte de eso, ¿qué temas te puedo decir? Tenemos las tarjetas de regalo de Steam, las de Xbox, las de Microsoft Store. O sea, hay un montón de repertorio de donde puedes sacar juegos mucho más baratos. No encontrarás en ninguna otra página. Y si entras al link que está en la descripción, tendrás un descuento mucho mayor. Así que, ¿qué esperas a comprarte el jueguito que tanto quieres? Entra al link y nos veremos jugando. A... Al hogar y gamers adictos al internet, sube Max1907. Estamos aquí en... Horizon Chase Turbo. Gené, gente. Después de lo que sufrimos en la resistencia, podemos darnos un descanso y entrar en las aventuras. Bueno. Voy a sacarme las aventuras más difíciles de encima. Voy a bajarlas más fáciles después. Así que, gente. Comenzamos con Jinete Nocturno. Es el coche que más odio y que quiero sacarme de la lista. Entonces. Vamos a usarlo en todos los colores. Lo que sea. Son cinco carreras. Vamos a ver cuántos coches podemos hacer. Y... Porque todos son policías. ¿Qué carajos? Bueno, pues. Es bueno que las aventuras desbloquean un nuevo skin para el coche. ¡Ay! Muy bueno. Ese coche es muy grande para estas estructuras. Pero bueno. Ahí vamos adelantando puesticos. Me permiso. Genial que en la aventura sí muestran los skins. Porque es que... En los... 16... ¡Ey! ¿Por qué 16 metros? Tan lento es este coche. A ver si me lo puedo meter estos dos por acá. No. No. Este coche es muy malo. Por Dios. Fangrass. En la referencia a Batman. Y por fin gente. Pueden ver el gameplay de este coche. Ya que... Es el único coche que no le he hecho a su gameplay. Porque es que es malísimo. Bueno. O sea. Es... Míralos. Grande. Estorba mucho. Es difícil de ver. Pero sí. Ya casi le... No puedes ganar delincuente. Ya casi le tenemos... Esta serie conclusa. O sea. Falta solo. Sería las aventuras. Con estos coches. Y... Lo más importante. Scena Forever. Y listo huevón. Tendríamos el juego al 100%. De verdad lo he disfrutado. He sufrido. Eso sí. Pero lo he disfrutado al 100%. Porque es que es un juego que me entretuvo de inicio a fin. Y bueno. Todavía le falta. Así que no lo vamos todavía a... A echar tierrita. El 2. Muy caro en Epic Games. Sí me va a tocar conseguirlo. Uy. Pero... Uy. Es demasiado costoso. Listo. Estamos en tercera posición. Uy. Es que huevón. Es tan tosco este coche de manejar. Pues yo por cada nitro que he usado... Se me ha bajado la gasolina. Siento que sí. Debe llegar al primer puesto. Huevón. Otro batman. Pero este es el jinete oscuro normal. ¿Aquí a la derecha? ¿A la gasolina? Sí. Listo. Bien. Dice. Gana las 5 carreras para desbloquear un aspecto nuevo. Bien. Vamos a la primera. Que bueno. A mí me da todas las carreras que le ponen. El premio no lo muestra, ¿no? Igual sabemos que son skins. Vamos con esta. Un coche es muy feo. Uf. Qué temón. Ay. Bueno. Es complicado. Este coche es complicado, la verdad. ¿Puede decirte mentiras? Condució barcos más... No me jodas. Me frenaste horrible. Mientras me dejó esclavado. Y pegó al piso. Y ten policías. Uy, ya veo que la de los policías también va a ser fastidiosa. Vamos a ver. Porquería. Soy yo por golpes también me está bajando gasolina. Me toca ni siquiera chocarme, ¿verdad? Ay. Ay. Lindo. No puedo usar ni un puto nitro porque no hay... No hay... Pero dejen de frenar o dejen de estorbar. ¿Viste qué le dio? ¡Huevón! La vida me está trolleando. Y me está trolleando con este coche que es horrible. Bueno. Recargué lo que está por encimita, güey. Mira. Marica, ganar cinco carreras con este. De verdad ha sido un dolor de cabeza. Y solo voy dos. Y ni siquiera porque voy una nomás. Aparte se está descargando mucho la gasolina, güey. ¿Cómo me puedes hacer eso? Permiso. No, apenas la segunda vuelta, güey. Ni ya estoy sufriendo. Sin gasolina. Creo que se va a la derecha. Aquí la misma chimbada, a la derecha. Bien. Algo es mejor a nada. ¡Bum! Derecha. Bien. Voy a ir gastando los nitros porque es poca gasolina cada rato. Hubiera sido genial que los skins exclusivos de Play y Xbox estuvieran aquí. Pero no se les dio la maldita gana de ponerlos. Y bueno, es una gran cosa. Tengo cuatro nitros así que... ¡Está madre! Hay que saberlos usar. Derecha. ¡Bien! ¡Qué asco, güey! No me siento como con este coche. La verdad. Voy a ser sincero aquí. Vamos a hacer esta una vez. No, no, espera. ¡Regresa! Uy, no me jodas. ¡Regresa! Uy, tenaz lo que me viene. Bueno, vamos a cambiarle ya, ya. A ver, vamos a usar... Este. Este coche es muy malo para manejarse. No he visto coche más malo que este. Me parece que los coches de policía estorban todo este punto. O bueno, ya me los quité encima. ¡Uy! Alejense, alejense, alejense. Son tres vueltas. Voy a sufrir tres malditas vueltas con este coche. ¡Uy! Oye, se ve un poquito más rápido. O sea, nota que le metieron las otras mejoras. Uy, pensé que esa mierda hacía daño. ¡Ah! Voy a quitarle encima de todos tipos. ¡Justico, mira cómo va! ¡Quita! El micrófono que se me está cayendo de la cabeza. No, de la cabeza pequeña. ¡Uy! Para mí me pilió un chiquito que dan de sueños. Por fin, primera vuelta. ¡Ah, qué rico! Ya casi, ya casi. Solo seis puestos más. Solo seis puestos más. Ya casi, ahí te lo agradezco. Coche asqueroso de mierda. ¡Quita! De verdad. ¡Qué cansinos son estos! ¡Uy, qué lindo se ve de negro ese coche! No me acuerdo si ese skin está desbloqueado. ¡Ah! ¡Ah! el choque fue necesario sí o sí para la trama mira, es porque hice esta la última carrera porque es un asco mira todas las curvas que nos ponen ah, ah voy a dejar que me adelanten libre es cual murciélago los murciélagos son libres pero huevón por favor no da mi permiso cabrón voy a alejar pero igual tengo que frenar listo vamos ya nos quitamos esta encima que es lo más importante estas dos ya son más calmaditas vamos con la 3 vamos con este color que es el último que no hemos usado yo pensaba hacer gameplays de dos coches pero huevón me ha ocupado este casi toda la toda la todo el que todo el video me toca frenar porque no hay espacio para poder girar no hay espacio para poderme meter o lo echo de mierda ay y tapa ya de verdad que cansinos el coche es una porquería total aclaro te quedas esclavado al suelo ya te he pegado tranquilo yo hago el resto solo gracias maldito seas aprovechar este cogi ni un solo puto nitro pero voy bien de nitro así que no me preocupo de nitro de gasolina bueno parece ser que la difícil es esta y no la otra ay no lo hago de a posa huevo de verdad el coche no gira un bledo bien bien fuck gracias algo me dice que no tengo el micrófono activo ah no si pensé que no no sé por qué pensé maldito seas un mini roce huevón es que es un mini roce lo que pueden hacerme y me cagan toda la toda la toda la carrera huevo quien inventó este coche huevón a quien lo puso en el juego quien se le dio la tarea estúpida de poner esta porquería en el juego me voy a quejar hasta que acabe el gameplay con este bicho me voy a tocar repetir carrera y no quiero repetir carreras con este gracias no 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 ven para acá cabrón esa pena no quito encima y me largo asco última última y lo tenemos última y lo tenemos esta es más tranquilita listo ya usamos todos los colores ahora vamos a ver el color negro que color nos darán ahorita un azul porque sí que sobre exageran los azules acá el deber llama sí no volverte a usar es el deber imaginas que en una parte del cena forever me metan a usar esto como easter egg sería gracioso tengo unas ganas a ese modo así es así es así es eso es quiten 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 vamos ese color no está disponible amarillo no está en este en este coche puta no es más amarillo es verde hay colores que no están aquí me están dando spoilers de los colores los colores que nos van a dar ok ay ok cualquiera puede ser el cerebro no nadie cualquiera no puede cocinar ok dijo gusto es una mentira hay gente que no sabe cocinar ni por el chile vamos vamos gracias gracias por ese empujón vamos vamos tengo que alejarme tengo que alejarme tengo que alejar tengo que alejar cual como me dan todos estos vergales de nitros vamos vamos en serio te estoy diciendo que la porquería es quien es el de el guasón no me jodas ahí está señores vamos a ver si podemos hacer otro dificilito el de la pasma uff de una este si tiene más skins no 1 2 3 4 5 así si da si da para esto hay recibir el rosadito y esto que es porque porque sin gasolina oye oye que abusivo hueón porque son tantos de policía literalmente son todos los de policía pero corre ese coche uy me tocó coger uno porque no vi no vi dónde estaban huevón dónde está la gasolina acabo de rebasarla pero ni me cuenta me vi fue muy rápido estoy sin gasolina estoy sin gasolina no creo que sea infinita huevón y esos dos que hacen ahí parados me van a estorbar seguro que no vi que la gasolina pero me sirve que haya golpeado se haya golpeado el coche bien 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 no me importa la servia ojo malditos quieren chocar horrible me quieren estorbar míralo ahí fue que me los comí de lleno la verdad para que decirte mentiras bien los agarre toditos bien bien nada mía porque siento que me van a estorbar en algún momento pero bueno tranquilito tranquilito suave está súper tranquila la verdad no está de ser no está de ser no está de ser que mentiroso me gustó muy tranquilita placer otra difícil se ve esta difícil porque va a llover vámonos de taxi de Londres creo que este es el taxi de Londres o de Estados Unidos de no sé la verdad estoy inventando pero es un taxi aquí debe ser valentico ¿no? ¿por qué ponen esa canción tan fea para este momento de yugo? uy uy como me les meto a estos cabrones aquí casi casi me chocó con con el titanidos uy si es Stratos no corre en un culo ahí te empujo voy a quitar de encima los coches más feos voy a hacerlos en orden prefiero sufrir con los con los tranquilos ay no se ve una cola con esta con esta lluvia ay no 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 ya llego para el tercero güevón esta va a estar complicada el hecho de que la lluvia y todo esto estorba aparte que estos bichos no un pasito única forma adelantarlos vamos casi así alcanzar este cabrón no digas que tú eres el primero si era el primero vea pues bien bueno vamos con esta con el policía este es el policía de los ángeles este sí lo conozco no voy a usar todavía el del normal me gusta que cuando uno pone el nitro haga eso pero puede ser un poquito traicionero unidad me están atropellando unidad uy como cogí esa que elegante como el pegante no no te oscurezcas porfa maldito unidad se roban una unidad unidad policía como chocan como fastidia uy eso estuvo extremo un segundo y ya regresó y esa gente ya volvi a ver suavidad esto tiene que ser suavecito uy esa no la vi pero bueno no me la tragué que es lo importante ay ay es que tuve justo que mirar un segundo eso listo aunque tenía que acomodar mi gato que estaba caído estaba durmiendo pero estaba super caído pues disculpen que haga esto maldito seas vas a estorbar estorba en toda la derecha no sé yo me puedo abrir a gusto y rebasarte el coche fue tranquilo pensé que iba a ser más complicado se los juro a ver quedan estas dos ya ya sabía usarlo de taxi naranja lo que taxi naranja es de porto alegre no sé por qué siento siento que sí ey ey no estorben porfa eso gracias ay queda con la estética naranja ese blanco es que siento que los colores que nos están mostrando aquí pueden ser spoilers de los que nos van a dar en las aventuras tienes derecho a permanecer en silencio si sabes que eres un taxi no eres un polocho au actividad no eres un polocho o no eres un polocho no eres un polocho cambio las estéticas está bonito cuando el coche era naranja con el día me pica la barbilla como barbilla roja aquí está barbilla roja vamos un nitrico porque si para alejarnos del segundo puesto me lo trago ese rojo está re lindo así si me uso era Zeus el que iba a usar este gameplay pero ya un solo coche pesado por episodio bien ya solo queda la quinta ya 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 vamos a lo normal nos ponen la de top gear bien no veo ni una pizca para luego basuras porque siento que a un coche le van a poner una deja y la wea uy que estúpido no el nitro ya estaba literalmente al lado el nitro de la gasolina es que vi el nitro y me enfoqué con el nitro no invito a ser estratos te amo como coche pero te odio como enemigo la gente como en la quinta va a ser más complicada que el resto uy 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 patanga uy que cabrón nos hace el nitro abusivo mi causa dice por ahí el daron bueno se va a usar también yo eso lo esquive con una precisión dice por ahí no todos pueden ser conductores de fórmula 1 y yo no creo que yo no creo que pueda hacerlo aunque quien sabe que tal Max Cooper el jugador que pasó a ser el conductor de fórmula 1 yo sé huevón que hace ese cabrón por allá hasta el fondo vamos a seguir de esas curvas lo más antes posible para llegar con el primero lo malo es que van a estar estorbando es hora tengo tres nitros tengo que alcanzarlo puta madre uno más uno más uno más ay ah que una vuelta puta madre yo me asusté huevón ahora no tengo nitros donde tengo que agarrar la linda no vamos a cagarla no vamos a cagarla no vamos a cagarla bien no tengo nitros se me olvida igual igual me sacaré distancia en el segundo que suerte que suerte huevón no me había fijado que eran dos dos eran cinco cuatro vueltas bien ese está genial este está lindo es sencillo pero me gusta porque es como el coche civil y se ve al estilo hombres de negro pero bueno gente espero que te guste este gameplay del día de hoy que genial que se vayan todas las malditas aventuras aquí me dejen espacio para esto es que gente nos vemos en la siguiente ocasión pídense mucho adiós pídense 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 pídense